Gracias por continuar con nosotros. En el Palacio Federal Legislativo inicia la consulta pública de la Ley de Protección de Activos de la República en el Extranjero. Mariana Mata Dugarte se encuentra en el lugar y nos amplía. Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. Tal como lo estipula el Reglamento de Interior y Debates del Parlamento Venezolano, hoy se lleva a cabo esta consulta pública donde participan representantes de la sociedad civil y también integrantes de las distintas instituciones que participan en lo que tiene que ver con la seguridad de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar al diputado Jesús Serpa, quien fue el que lideró esta consulta pública el día de hoy, para saber los detalles acerca de esta jornada que se ha llevado del día de hoy en el Parlamento. Bueno, efectivamente el día de hoy estamos cumpliendo con el deber constitucional de hacer la consulta pública planteada en el artículo 206 y 211 de la Constitución de cada una de las normas que discute la Asamblea Nacional. En este caso hemos traído esta consulta que se está haciendo en Caracas en este momento, pero simultáneamente por vía remota en los 24 estados del país, sobre la Ley de Protección de Activos y Derechos e Intereses de la República en el extranjero. Esta es una ley que tiene como fundamento la protección y el resguardo de cada uno de los activos de la República en el extranjero, que en su normativa prevé la ineficacia e invalidez de los actos que hayan sido ejecutados, usurpando funciones por parte de individuos que se hayan atribuido en el extranjero atribuciones COE, que no tienen producto de ello. Específicamente estamos hablando de esta banda criminal que se constituyó y que se hizo llamar gobierno interino, que manejó de manera discrecional, sin ningún tipo de contraloría y por supuesto en violación concreta de la Constitución y nuestra normativa legal, importantes recursos de la República. Hoy vemos como producto de una disesión ilegal de una corte de los Estados Unidos, del estado de Delaware, se está despojando de activos por más de 7 mil millones de dólares que pertenecen a la República, en este caso de la empresa PDV Holding, matriz de nuestra empresa Citgo, que es el mayor activo que tiene la República en el extranjero. Producto de una decisión ilegal donde se confunde el patrimonio de la República, demandas que están siendo incoadas en contra de la República con el patrimonio de una empresa como es PDVSA. En franca, violación por supuesto del derecho internacional público, de normativas del derecho internacional privado, y por supuesto bajo la anuencia de esta banda criminal que está en su peor decadencia en este momento, pero que sigue siendo reconocida por el gobierno de los Estados Unidos para despojar de ingentes recursos que son de todos los venezolanos. Citgo, siendo el mayor activo de la República, se había destinado sus recursos a través de la Fundación Simón Bolívar a atender enfermedades catastróficas, tratamientos de alto costo en el extranjero para ciudadanos venezolanos, hoy esa empresa ha servido y estos activos, los dividendos de esta empresa, están siendo utilizados para financiar bacanales, para financiar actos ilegales que tienen que ver con la satisfacción de hasta las bajas pasiones de estos individuos. Esta ley tiene también una parte punitiva en la cual se castiga penalmente las conductas que usurpen por parte de individuos que se hacen llamar y que no tienen ninguna validez de su actuación, castiga de manera punitiva y penal, y por supuesto a través de la ley de extinción de dominio como un complemento para ello, de manera patrimonial a quienes incurren en este tipo de delitos. Quienes asuman la administración de manera ilegal de bienes en el extranjero, quienes hayan tenido responsabilidad en el manejo de activos de la República, serán sancionados de acuerdo a esta ley, patrimonial y penalmente. Y bueno, es parte de lo que venimos haciendo desde la Asamblea Nacional, esta es una ley que ha sido iniciativa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, Nicolás Maduro, estamos avanzando en su discusión de manera urgente, como lo planteó el día de ayer el Presidente Jorge Rodríguez, en la plenaria de la Asamblea Nacional, y prontamente será aprobada por esta comisión mixta, conformada por la Comisión de Política Interior, Política Exterior y Economía y Finanzas. Eran las declaraciones del diputado Jesús Serpa sobre esta jornada que se ha dado el día de hoy en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, y todo lo que tiene que ver con esta ley que aprobará prontamente el Parlamento venezolano. Esta y otras informaciones serán ampliadas a lo largo de las distintas emisiones de la noticia, por lo pronto retornamos el paso adelante.